Dijo que había un karma, que existía el karma, refiriéndose como si algo se te fuera a devolver en esta vida. ¿Cuál fue el problema realmente? Digo, nosotros realmente no sabemos si bueno o malo, pero sabemos que ella y Cecilia se hacían como equipo, se llevaban muy bien. ¿A qué se refería ella? Pues mira, yo creo que lo que ella quiere decir es por lo que yo expresé. Lo que pasa es que siempre fui atacada, te lo digo por la parte de ella, porque yo me había operado. Entonces, en una ocasión yo subí una fotografía en la cual me subí en bikini y pongo, no me importa si te tengas que operar o no, lo que importa es que seas feliz. No importa lo que te hagas. O sea, si yo me lo hago o no me lo hago, tengo la posibilidad económica y le doy gracias a Dios, pero para eso le chambeo, para eso trabajo. Entonces, si se puede, qué padre. Entonces, ella después sube una fotografía donde dice, a mí no me interesa la felicidad, yo prefiero ser natural, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasan. Ah, ya, ya, ya. Indirectos, las famosas indirectas de las redes sociales. Las famosas indirectas que hay en las redes sociales, pero sí, lo hice por el carmes porque, te vuelvo a repetir, cuando mi hermano subió un video en su canal de YouTube, que fue el día que se acabó el programa, porque me grabó todavía, está el video ahí, donde me graba que estoy llorando. Me marcan por teléfono mis exjefes, que eran los de sabadazo, para hablarme y decirme, oye, den de baja el video, porque están hablando mal del programa y le digo, no, 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 el momento. En ningún momento, y si ven el video y lo analizan una y otra vez, yo di las gracias a mis compañeros, di las gracias a mis jefes, pero en especial Omar, en el último programa, dice, ustedes sabrán si las verdaderas rencoristas eran Cecilia Lauregomita. Entonces, cuando dice eso, yo me empiezo a reír, pero en realidad era cierto, o sea, la gente, mucha gente que iba al programa, que era un programa en vivo, con gente real, con gente normal, se puede decir, veían el trato que me daban mis compañeras, no, o sea, el, no podía ocultarse eso. No puedes tapar el sol con un dedo. Así es.